¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Dame seguir en la dirección! ¡Prepárate! ¡Get, get, get! ¡Venga! ¡Ahí, baila! ¿Qué? ¡Opa, sabios! Está yo, no hay odios Y estamos en Welcome to Bloodsburg Con Paula, con Azul, con Gamer, con Ibenia, con Emma con Pink, con Baloo y con Aleor ¡Holi! ¡Holi! Vamos a hacer el Queen O sea, voy a decir al Queen Pink Es que hay una que se llama Queen Pink Madre mía En fin, vamos a hacer el Queen dice Empecemos Empecemos A ver La voy a escribir en el chat No voy a hablar, ¿vale? Bueno, sí, voy a hablar Queen Dice Bailar Pero no podéis prepararos Bueno, no voy a hablarlo, ¿vale? Ya Pero Paula Yo no sé por qué voy a decir Oye, ¿nosotras pudimos hablar o no? Sí No voy a hablar Oca, oca Oca, oca No voy a decir algo Espera, pero por el chat Mejor no Porque imagínate que dice Queen dice decir algo No voy a decir eso Oca Se metió David Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Bloquearon la casa Ya Sorry Azul, te he sentado Verde Ah, y tú también te estás sentado Pues así Juntaros 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 todos ¿Dejamos de bailar ya? Espera Dejad de bailar ya Bueno, si queréis quedarnos bailando ¿Cómo nos juntamos bailando? Tenemos que dejar de bailar Simón dice saltar Oh, no No, 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 no Ya he caído Ya he caído Ya he caído Hemos perdido todos Hemos saltado todos A ver Esperate, otra vez de vuelta Tío Esperate Ya, dicho Simón Simón dice saltar Sí, he caído Justo cuando he saltado Venga Empezamos otra Empezamos otra partida Es verdad Era Queen dice Pero Es verdad He caído justo cuando he saltado Puedo ir un momento al baño No Nueva partida A ver Nueva partida A ver De la manita De la manita Azul Ay, venga Muy buena Ya Dios Ay, qué bueno Go Ha dicho tiraros No, que nos movamos Yo me tiro No, que nos movamos No, que nos movamos Vale, vale ¿Qué hace que? Algo Ah Aquí Mira Queen dice Poneros encima de una sombrilla Ostras, David David, lo siento David, lo siento Pero es que si va tan lento No se puede El último Se lo baja La gran energía Ay, tengo bajas las energías A la fila A la fila Deberíamos perder todo No ¿Por qué? ¿Por qué? Todo Esto lo cerro Porque si nos agitamos Vale Aquí no buscaré Ninguno ¿Has visto? Quindy se ha cogido en el lado de la cafetería Esto Tengo que ver Quien es el último Que este se me va Al frigorito Lo siento, Ale Serás Pero ¿Qué hace, señor? ¿Qué está haciendo? Señor Si no me dejas Nadie es A ver ¿Qué? ¿Quién no lo podemos Podemos comerlo? Sí Comerlo Ok, Ale Pino No Si Quedé Vale Ya Ya Rico, rico Quien dice Montaros en un coche De un garaje No Algo No hay Yo quiero un coche Yo quiero un coche ya Hay Hay que salir con el coche No, no Vale Los dos Para Yo quiero un coche Lo siento Quien Pero ha sido la que ha perdido Copé tiene la Pobre señor A la fila Y aunque tenga la Pero es que con el Quien No, no deberías decir El Quien dice a la fila No, a la fila Digo A ver Esta es buenísima Esta es buenísima Quien Ostras Se me apagó el ordenador Snaps Quien dice ir al parking De la ciudad De Blosburg andando Oye Se me apagó el ordenador Oye, por qué Ha dicho andando Y hay gente que va en el coche Oye, Quien pudo participar otra vez Porque se me apagó la PC Andando, a ver Venga Venga, que llego Que voy primera Yo segunda Es más Si sigues siendo la segunda Nunca perderás Pero tenés Cuatro A ver Es que por eso decía Lo de la energía Porque se está haciendo andar Tengo 43% de energía Pero da igual Venga Venga Espero de mi Ya estoy Ya estoy Ya estoy Y yo Bien Y yo Ya Primera ¿Cómo Qué Fácil? Ya estoy Bien Bien Azul Bien Kauai Eh Los que Estén eliminados creo que la última ha sido Paulino porque Paulino estaba eliminada pero ha sido la última ah no, si ha sido la última se me ha acabado lo siento ¿se tenía que volver caminando también? sí no, no ahora en fila en parking ahora vais a hacer fila en el parking vale ya estamos en fila qué nerviosa pero qué haces azul un adiesado perfecto a ver a ver Simón dice coger una moto de la pizzería lo siento gamer lo siento gamer a ver lo siento gamer a ver solo que veis tres menos mal que quedaba en espacio quedaba en espacio no, no, no Queen dice ir a la cima de la montaña andando yo se observo con el coche ¿dónde está la deltas? sí vale, rápido voy a perder voy a perder voy a perder es que me hace gracia a ver, o sea en plan peleando quita azul bueno, mientras voy subiendo y ahí miro oye Queen me das permisos que se me acabó el ordenador si viernes a ver ostras, se murió uno con la moto se murió se va eso era azul azul no se adelanta azul no se adelanta cuidadito el agua cuidadito que azul los gana, eh como habéis dicho yo pensé que ibas a ser tú la primera participando participo, participo pero si voy la primera no, eh, Balu ya no participas de hecho no qué triste historia venga, idem, ya no venga, Emma que tú puedes venga azul que tú puedes oye, qué triste yo no puedo para eso dije que os rellenaseis la energía vale, yo voy a hacer una cima con mi coche mientras os observo desde aquí madre mía os estáis peleando, eh idem, ya la primera azul la segunda Emma la tercera Emma será la eliminada de hoy chan, chan chan a ver o algún permiso no, pero Emma ven aquí que no se tira por la delta winda me perdió ay que resoneo en mi cara a a abu el yo la segunda yo habéis empatado pero qué haces Emma con la en la la delta le llego a segunda está muriendo la energía un poco yo tengo 20 por ciento de energía tío pues si tenía y azul si como Emma ha ido a volar entonces os quedáis a ver pero tío que yo me he tirado sin querer es que podrías haber dado la vuelta y venido aquí y lo he hecho ya Queen dice ir al camping yo voy yo voy azul ha hecho trampa ¿qué haces? yo estoy yendo azul es que claro anda un rato hombre sí se ha soltado pero ahora va más adelantada que yo claramente porque he ido a la delta azul la ganadora es historia es historia muy bien y tenía ven sube aquí pero te recojo con el coche y te doy tu premio ok podemos jugar otra partida otra ronda ostras pudiéramos saber quién gana hacer el el de Queen dice muy bien no mejor que la va Queen la va Queen ven te doy tu premio ven no pero es dinero ahí lo dejo no traje mi coche a lo menos gracias venga vamos a terminar el video vamos a terminar el video y bueno hasta aquí el video si te ha gustado deja tu buen like y si te ha gustado adiós 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 chao aplausos 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 aplausos